En lo que va del año 2018, elementos de la Policía Preventiva Capitalina han detenido a más de 5 mil personas por distintas violaciones al bando de policía y buen gobierno. Entre ellas, están 228 que fueron detectadas, en flagrancia, cometiendo el delito de robo. Esto fue informado este lunes en una rueda de prensa, encabezada por el titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Oscar Galván Villarreal. Hemos tenido un total de detenciones del 26 de febrero al 12 de mayo, a través de los diferentes operativos que han sido detenidos por faltas administrativas, 5 mil 500 personas. Detenidos, puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo, 228. Inspección a personas, 28 mil 572. Inspección a vehículos, 2 mil 86 vehículos inspeccionados. Pero en la misma también destacó que cuatro elementos de la Policía Preventiva fueron becados para especializarse en tareas de resguardo bancario, ante lo cual Galván no descartó la posibilidad de la creación de un cuerpo específico dedicado al combate al robo relacionado con estos establecimientos, dada la incidencia de los últimos meses en la capital. Sin duda esto viene a reforzar el conocimiento que pueden tener los muchachos para ejercerlo en campo. Es una noticia excelente porque se capacitan ellos y ellos a su regreso podrán expandirlo a todos los demás elementos. ¿Puede arreglar que es una unidad bancaria, de policía bancaria o al menos que cumpla esas funciones? Bueno, existe la posibilidad, lo estamos ya previendo al interior, de cómo vamos a seguir manejando ahora su regreso, cómo ponemos especialmente una policía bancaria, pero ya está funcionando ese grupo. Cabe señalar que la capacitación será impartida por expertos provenientes de Israel y que de acuerdo al servidor público no representará costo alguno para la dependencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!